Música Y ya que es un día de calle por las libertades y contra la represión, por la libertad de expresión, aquí estamos. Cáptate algo, Uli. Bueno, pues vamos a presentar a la siguiente artista, ¿no? Digo, se supone que teníamos que rellenar cinco minutos, pero no tenemos cerebro para tanto. Hemos venido a la cerveza. Así que no callarán, vamos a continuar en la lucha, vamos a continuar diciendo lo que nos salga de las orejas, vamos a continuar cagándonos en la monarquía y en quien haga falta y vamos a exigir el fin de la monarquía y la llegada de la tercera república catalana, castellana, canaria, galega, andaluza, balear, a todas las repúblicas. Así que no pensamos callar hasta que no consigamos esa república catalana y si conseguimos una federación anarquista ibérica para toda la península... Ya la hostia. Así que nos veremos en la próxima federación anarquista ibérica que se fundará en esta península maravillosa, con esta gente maravillosa. Y hemos hecho una pequeña asamblea antes y hemos decidido que íbamos a acabar con Erri de Luca, o parafraseándole, si salvar vidas en el Mediterráneo es delito, seguiremos delinquiendo. Si cortar calles y protestar es delito, seguiremos delinquiendo. Y sobre todo, si dar nuestra opinión libremente es delito, delinquiremos todo lo que haga falta. Queremos delinquiendo hasta la muerte. Willy Toledo. David Fernández. Y ahora viene Lucía Soca. Bueno, porque creo que hay que plantarle cara al régimen, hay que plantarle cara a esta persecución política que está habiendo contra todo lo que se mueve prácticamente, ¿no? Por repasar un poquito, los raperos, los cantantes, los escritores, políticos, electos, miembros de organizaciones sociales, miembros de organizaciones políticas, sindicalistas, miembros de la PA, ciudadanos, que les han puesto una multa por poner su cara dentro de un Cristo, ¿no? En fin, estamos llegando a unos límites de represión que los más viejos no recordaban desde Franco. Cosa que es absolutamente lógica, porque nos gobiernan los herederos de Franco, ¿no? Y simplemente están sacando su fascismo a pasear. Y hay que estar aquí, hay que estar en todas partes, porque hay que plantarle cara a este régimen y hay que desobedecer. Lo único que nos queda es desobedecer. Bueno, yo creo que tú en persona también has sufrido ataques por tu libertad de expresión, que siempre te has expresado ahí libremente, diciendo las cosas como son. ¿Cómo te ha afectado a ti el tema este de la censura que se vive en estos países? Bueno, yo siempre digo una cosa y es que si yo fuera colombiano estaría en una fosa común. O mexicano. Aquí, por lo menos, todavía no nos matan, ¿no? Pero bueno, las consecuencias para mí han sido siete años. El ostracismo absoluto en el cine y la televisión de este país donde se me tiene vetado. Afortunadamente tenemos el teatro que escapa a su control y sigo haciendo el teatro. Pero el cine y la tele estoy vetado desde hace siete años. Pero es lo que toca, es lo que hay. Yo soy perfectamente consciente del país en el que vivo, del régimen en el que vivo, de cómo está construido y de las consecuencias que tiene enfrentarse a él. Así que, con la cabeza muy alta. Yo creo que días como hoy, un poco de unión, de que la gente se encuentra, ¿no? Un poco de empoderamiento, ¿no? Es fundamental. Es fundamental que nos juntamos, que nos reunamos. Y como tú dices, aunque solo sea para saber que no estamos solos, ¿no? Porque somos mucha gente. Fortunadamente, la única fuerza que tenemos es la unión. Y juntarnos, contarnos, saber, pues eso, abrazarnos, besarnos y darnos mucho amor y mucha fuerza, que es lo único que nos queda hasta el momento. Pues bueno, te vamos a agradecer tu pequeña presencia aquí en el plató de La Mosca TV, que es un canal totalmente autogestionado. Claro, os agradezco yo esta iniciativa que lleváis con este canal tanto tiempo. O sea que el agradecimiento es mío. Muchas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Tomando posiciones Que me tumben las presiones Los borbones son unos labrones